Cogemos los trocitos que salieron y hacemos bolitos, así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en... Panadería Marichuy. Muy buenos días. Y vamos a hacer un pan de... Pancito de yema. Entonces, vamos a hacer el pan de yema. Para hacer el siguiente pancito, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Acompáñenme. Vamos a hacer unas 12 libras de pan de yema. Para eso vamos a utilizar huevos. Utilizamos 12 huevos. Lo que es la levadura. 120 gramos. La manteca. Están como 2 libras. Azúcar 450 y sal 100 gramos. Y aquí tenemos la harina. Para eso, primero vamos a poner lo que es el agua. Que está como aproximadamente unos 2 litros, si es que hace falta. Pues ahí vamos colocando. Colocamos las 12 libras. Los huevitos. La manteca. La azúcar y la sal. Último, la levadura. Estos son todos los ingredientes para el pan de yema. Si ustedes quieren que salga más rico el pancito, podemos agregarle esencia o también el yema. Al gusto todo eso. Ahorita ya vamos a poner a batir en la amasadora. Tapamos. Y prendemos. Han pasado 10 minutos y hemos sacado la masa. Y hemos pesado aquí más o menos 5 libras. Aquí están separados. Entonces esto vamos a cortarle aquí. Entonces para eso vamos a sacar esto. Es como una especie de charola. Le vamos a poner a quesito. Le estiramos un poco porque si no. Y le vamos a poner aquí. Le vamos aquí. Y le vamos a estirar todo. Le estiramos así. Estiramos duro. Renalguemos así. Ya. Ahora sí vamos a llevar acá ya. Le llevamos a esta máquina. Manual. Lo que vamos a hacer es aplastarle un poquito para que se iguale. Ya está. Ahora está que colgarse aquí. La alzamos un poco. Ahí la aplastamos. Está durísimo porque si no sale mal costado. Ya. Veamos si está bien. Ahora sí veamos si costa bien. Alzamos. Y miren así sale, ¿no? Miren. Y ahora vamos a llevar a la mesa. Aquí hemos sacado algunos y vamos a sacar este también. Es que no quiere salir eso. Ups. Ya. Más o menos queda así. Y ponemos en una bandeja, ¿no? Y así vamos a hacer con toda la masa. Vamos a poner un poco de yema de huevo para que el pan esté brilloso, ¿no? Bonito. Así le vamos a poner. Estás pintando el pan, ¿verdad? Y pues también está aquí mi amigo Alex, estaba tras cámaras. Ahorita acabamos de hacer el pan de yema ya que Ayron se apuraba rápido porque si no ya se va a ayudar mucho a la masa. Ahorita le acabamos unos dos minutitos y ya está listito el pan ya. Ahí le dejamos para que se leude. Bueno, ya le vamos a sacar de la máquina de leudo. Al pan ya está listo para ingresarle al horno para sacarle ya doradito. Este ya sería el último paso, ¿no? Donde se tendría que hacer para que ya el pan salga listo para ya venderle a los clientes. Entonces le ingresamos despacito. A ver. Le ingresamos ahí despacio. Bueno, una vez que ya está ingresado, esperamos unos 20 minutitos que ya está ya tomado el tiempo en el horno. El cual ya se demoraría prácticamente para que el pan ya salga listo. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar el delicioso pan de yema que nos acompañaron a hacer desde el inicio. Sí. Ahora ya procedemos a sacarle. Y ven cómo salió de delicioso el pan de yema. Aquí veo mucha variedad de panes, ¿no? Entonces, ¿qué nomás tienes? En panadería Marichuy tenemos lo que es el enrolladito de queso. ¡Uy, qué rico se ve! Lo que es el pancito de jamón que viene con un poquito de ajonjolí. Recuerden que el ajonjolí es muy bueno para los huesos. Tenemos lo que son los cachitos. ¿Ves los cachitos que me pusieron? Ya, el pan mestizo que viene doble masa, un poco de integral y una masa especial con un poquito de queso. Estos panes de aquí están gigantescos. Pero aquí también veo más variedad, miren. Ya. Aquí también te ofrezco lo que es el pancito de ambato, el reventado de queso, el pan popular. Es el pan que toda persona compra, ¿no? Sí. Es el pan más... Que más vendes. Sí. También tenemos lo que es el pancito de dulce. Ahí. Se ve muy rico. El pan de leche. El pan de dulce normal. Aquí tenemos lo que es el pan de yema, el pancito que hicimos hace rato, el pancito de leche, el pan, las palanquetitas, el pan de dulce, que son las cañas, el redondito. También tenemos las quesadillas y entre otra variedad. Y aquí tenemos más listo. ¿Qué es? Ah, esos son los deliciosos bizcochos para las personas que les gusta remojar en el cafecito. Qué grandotote. Se ve bien rico. Y veo que también tienes pan integral. Ah, claro. El pancito integral para las personas que no pueden consumir el pan tradicional. Además, tengo otra variedad en panes integrales, como es el pan de avena. Tiene un proceso bastante largo, como para un poquito matar al gluten. También tenemos el pan de agua, para quienes desean cuidar su figura, su salud. En sí, todas las personas pueden consumir este tipo de pan. Eso ya va entre gustos y disfrutados. Aquí también veo tortas. Claro, son las tortitas, sabor de vainilla o naranja. Tienen con un relleno de fresa, durazno o el gusto que deseen. También ofrecemos tortas personalizadas al gusto del cliente. ¿Y Panadería Marchuy, dónde está ubicado? Está ubicado en la Panamericana Vía Selva Alegre. En la Coyaguazo Primera Tapa. En las calles Francisco Anguaya y Esteban Peralta. ¿Cómo nos podemos ubicar? Diagonal al sindicato de choferes y diagonal a las canchas de boli. Y estamos ubicados en toda la esquina. Y conmigo será hasta un próximo video. Chao.